Gracias a vuestra proyección pública, con esa imagen que os habéis labrado, formáis parte también de la marca Euskadi. Cuando salimos fuera, Euskadi sois vosotros y vosotras. Vuestra imagen es la imagen de los vascos. Y nos asociamos con vosotros porque sois ejemplos, modelos, de profesionalidad, de confianza, de talento, de calidad, de iniciativa, que son precisamente los valores por los que queremos que se nos conozca a todos nosotros en el mundo. Y así sois también la imagen del país que queremos ser. Un país abierto, integrador, moderno, solidario, sostenible, competitivo. Nos hemos quitado la pesada losa de la violencia que nos acompañaba a todas partes. Hemos acabado con las actividades de ETA. Y es posible que todavía no seamos conscientes de todo lo que esto supone, de las oportunidades que se abren ahora para nosotros. Porque durante años el terrorismo ha sido un elemento que ha contaminado todos los ámbitos de proyección de nuestro país, de nuestra sociedad. La economía, la empresa, la educación, la cultura, el deporte. Y hoy todo eso ha terminado. Y el margen de progreso que tenemos por delante es incalculable.